En el corazón del África ecuatorial, hay una vasta región que aún permanece inexplorada. Los primeros exploradores que penetraron en su interior hablaron de criaturas asombrosas. Decían haberse encontrado con gigantes mitad hombres y mitad simios. Con elefantes enanos que tenían la piel dorada. Con peligrosos hombres peludos. Con bestias híbridas y gentes diminutas que se hacían invisibles en el interior de la jungla. Incluso hoy se habla de un ser increíble que habría sobrevivido en el interior de este territorio inexplorado desde la era mesozoica. Aquí todo parece posible. La cuenca del Congo sigue escondiendo sus secretos resistiendo como último bastión de la naturaleza virgen a la imparable expansión del ser humano. Y en su interior, muchas especies extraordinarias siguen encontrando protección y refugio, haciéndose invisibles al hombre y dando vida a la selva más misteriosa del mundo. Desde su descubrimiento, diez años antes que el continente americano, el río Congo ha sido una permanente fuente de sorpresas. Burló a los mejores exploradores que lo confundieron con el Nilo y el Níger, porque no podían imaginar que es el único río del mundo que gira sobre sí mismo y cruza dos veces el Ecuador. El río Congo riega tres millones setecientos mil kilómetros cuadrados de selva impenetrable. Una gigantesca cuenca que cubre la décima parte de todo el continente africano. Hoy, cinco siglos después de su descubrimiento, la tecnología nos permite observar la selva desde el espacio. Pero ni los satélites más precisos pueden traspasar las cerradas copas de los árboles que cubren la cuenca del Congo. No! 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 Es aquí, bajo el dosel de los árboles, donde nacen las leyendas. Desde dentro, la selva parece desierta. Los animales te pueden oler, oír y ver mucho antes que tú a ellos Por eso puede parecer que la selva está vacía Pero no solo rebosa de vida, sino que esconde algunos de los mamíferos más grandes de la tierra Gorilas de llanura Para alguien sin referencias previas El encuentro con un gorila en el interior de la selva Equivale a encontrarse con un gigante de aspecto feroz Los primeros occidentales que vieron un gorila Fueron probablemente un grupo de exploradores al mando de Hanón Comandante cartaginés, alrededor del 525 a.C. En el interior de la selva dijeron haberse encontrado con hombres salvajes de cabeza peluda Los cartagineses persiguieron a aquellos hombres extraños y atraparon a tres mujeres En sus crónicas escribieron Mordieron y arañaron a nuestros jefes y no quisieron seguirnos Por lo que tuvimos que matarlas Les arrancamos la piel y nos las llevamos a Cartago A aquellas mujeres belicosas las llamaron las que arañan Que en cartaginés se pronuncia gorila Se había creado el mito del gorila feroz Desde entonces y hasta bien entrado el siglo XX Se consideró a los gorilas como bestias terribles En el siglo XIX periodistas como Paul Duchoy Les dieron fama de criaturas asesinas de increíble crueldad Las mentiras calaban en los tratados de historia natural Y el gorila se convirtió de la noche a la mañana En el hombre bestia de la jungla Un animal del que no se podía esperar sino una muerte terrible Por suerte la ciencia entró en juego Y el mundo vio a los gorilas tal y como lo que son Unos gigantes pacíficos En el interior de Endoki En el corazón de la República del Congo Dos pequeños gorilas juegan con su madre A cierta distancia El macho de espalda plateada descansa La madre entra en el juego Como todos los animales con un desarrollo intelectual complejo Los gorilas necesitan un largo aprendizaje de años En los que la madre es imprescindible Para los pequeños La pavorosa selva es un lugar lleno de diversión Donde los peligros no existen Es una de las ventajas de tener como padre a King Kong Como todas las madres del mundo Mamá gorila necesita un descanso en el juego La edad no permite ciertos excesos Pero como todos los niños También los pequeños gorilas prefieren jugar si participan sus padres Y el descanso de la madre dura poco Hay un momento en el que ni siquiera King Kong aguanta tanto jaleo Papá gorila pone pies en polvorosa De nuevo dos pequeños David Vencen a un enorme Goliath Nadie sabe con seguridad Cuántos gorilas de llanura Esconde la selva del Congo La dificultad para penetrar en su interior La escasa visibilidad Y la timidez de este gran simio Le hizo casi invisible Alimentando el mito del hombre bestia Del interior de la jungla Hasta que en 1992 Se descubrió que la selva se abre esporádicamente En unos pequeños claros Donde los animales del interior Se dejan ver abiertamente Los bai En los bai Las aguas cargadas de sales Impiden el crecimiento de los grandes árboles Las sales son muy escasas en el interior de la jungla Lo que produce que muchos animales Salgan a los bai A buscarlas La mayoría de estos animales Son invisibles en el interior de la selva Por lo que apenas se les había podido observar Hasta que se descubrieron estos claros Fue entonces cuando muchas leyendas Empezaron a explicarse Los elefantes de selva Son los mayores espíritus del Congo Muchos cazadores hablaron durante siglos De su existencia Aportando el marfil como prueba Decían que en el interior de la jungla Había dos especies diferentes de elefantes Y que ambas eran distintas Al elefante de sabana Una es esta El elefante de selva La otra El elefante pigmeo Sigue en la frontera Que separa lo real De lo imaginario Durante años Se habló de que en el interior En el interior de estas selvas Vivían unos elefantes Que no llegaban al metro y medio de altura Incluso algunos Llegaron a zoológicos De Estados Unidos y Europa A principios del siglo pasado Pero los científicos No se pusieron de acuerdo Los elefantes pigmeos Serían del tamaño De un búfalo rojo Y un macho desarrollado No llegaría a la altura De una hembra joven De elefante de selva En 1990 El embajador de Alemania En el Congo Consiguió fotografiar Una manada De estos elefantes pigmeos Pero a la comunidad científica No le bastó como prueba Y el elefante pigmeo Sigue siendo un fantasma De las selvas del Congo Sin embargo Otra leyenda Si se desveló En los Bai Los relatos De algunos exploradores Y cazadores De finales del XIX Hablaban de elefantes dorados Siempre se creyó Que aquello era producto De la imaginación O de las alucinaciones Provocadas por la fiebre Hasta que los elefantes dorados Salieron a la luz En los Bai Los elefantes buscan las sales El calcio Y el magnesio Escondidos en el suelo En las zonas encharcadas Los paquidermos Taladran el suelo Con sus trompas Y absorben las sales Disueltas en el agua Pero no es la única utilidad Que encuentran A los barros del Bai Aquí es donde surgen Los elefantes dorados El barro Protege la sensible piel De los elefantes Contra los rayos del sol Y los parásitos De la selva Y también los convierte En un museo móvil De arte contemporáneo Luego Cuando los elefantes Vuelven a la selva El barro va desapareciendo Y los elefantes dorados Se desvanecen Al mismo tiempo Como tantas otras Las leyendas de los elefantes Pigmeos o dorados Nos hace pensar En que todas las criaturas Mencionadas por exploradores Viajeros y cazadores Que permanecen desconocidas Para la ciencia Son imaginarias Pero no tiene por qué ser así En 1876 Los pigmeos Le hablaron a Stanley De un animal Al que llamaban Ati Stanley Lo reflejó En sus escritos Y denominó A este animal Asno selvático Otra leyenda Del Congo Acababa de nacer Y una vez más Nadie creyó en ella Pero en 1900 Sir Harry Johnston Gobernador de Uganda Encontró restos suficientes Para dibujarlo Cuando comenzó A unir las piezas Surgió un animal Mezcla de jirafa Y cebra Con incipientes cuernos En la frente Rayas en los muslos Y una larguísima lengua azul Parecía una quimera imposible A pesar de ello La búsqueda constante De Johnston Dio finalmente resultado Y en 1901 Ante la evidencia De restos Cadáveres Y fotos La ciencia Clasificó Al imposible Ati De los pigmeos Como Okapi a Johnston El Okapi Fue James Chapin Participando en una expedición En busca de Okapis En el Congo Quien recogió Del tocado de un pigmeo Unas plumas desconocidas El pigmeo Le dijo Que eran de un ave A la que llamaban Mbulu Por la descripción Chapin supuso Que era un pavo desconocido Y de nuevo Nadie le creyó En África No existían pavos Ni faisanes Chapin tardó 23 años En descubrir A qué ave Que pertenecía Mientras los especialistas Ignoraban su tesis Pero finalmente El ave apareció Y la comunidad científica Tuvo que admitir Que estaba equivocada Y reconocieron Al pavo del Congo Nadie sabe Cuántos secretos Guarda todavía La selva del Congo Pero todos los que han querido Buscar o investigar Los animales En su interior Han necesitado La ayuda de un pueblo Que se ha hecho Parte de la jungla Los pigmeos Nadie conoce El interior del Congo Como estos pequeños Hombres de la selva Para ellos Todos los animales Que la ciencia busca Desmitifica O descubre En la selva Son parte De su vida cotidiana Por eso resultan Una ayuda imprescindible Para encontrar Una posible Nueva especie Pero en los orígenes De la exploración Los pequeños hombres De la selva Provocaron más De una disparatada Confusión Ya desde la época De Hanón Y sus cartagineses Se hablaba De los pequeños Hombres de la selva En los primeros escritos Se les describía De formas muy diferentes Unos decían Que eran como Otros indígenas Pero de escala reducida Pero otros Los dibujaban Como pequeños Peludos Inteligentes Y malvados E incluso había Quien los describía Como peludos Pero amables Y pacíficos Eran describía Eran descripciones Equivocadas De los pigmeos O en la selva Existían otros tipos De hombres Pequeños Y velludos La mayor parte De la actividad De la selva Se desarrolla aquí En las copas De los árboles Aquí hay luz Y por lo tanto Hay flores Hay frutos Y hay vida Y es aquí Durante las primeras Horas del día Donde encontramos A unos de los Hombrecillos Peludos E inteligentes De las primeras crónicas Chimpancés A diferencia De los gorilas Los chimpancés Son omnívoros Por la mañana Suben a las copas De los árboles En busca De suculentas frutas Los higos Les apasionan Y los devoran Con glotonería Cuando el sol Ecuatorial Empieza a recalentar Sus cuerpos oscuros Los chimpancés Bajan al frescor De la espesura Aquí pasarán Las horas centrales Del día Las más cálidas Y sofocantes Descansando Y estrechando Sus vínculos Familiares Es comprensible Que los primeros Occidentales Que entraron En esta selva Los confundieran Con seres humanos Los chimpancés Confundieron A los primeros Exploradores Por su aspecto Y porque La inteligencia Que demuestran Les dejaba perplejos No es para menos No solo Compartimos Hasta un 98% De similitud genética Sino que Como nosotros Han sido capaces De crear herramientas Que les facilitan La vida Abren frutos Ayudándose De piedras Afilan palos Para cazar Pequeños roedores Y ensalivan Hierbas rígidas Para conseguir Que termes Y hormigas Se queden pegadas Un aperitivo Solo al alcance De su inteligencia La inteligencia De los chimpancés Les ha llevado A tener Una compleja Estructura social En sus grupos Los chimpancés Colaboran Entre sí Cuidan A los huérfanos Ayudan A los mayores ¿Por qué Entonces hablaban Las crónicas De hombres Velludos Agresivos Y violentos Basta mirar A nuestra propia Especie Para entender Que la inteligencia Es un arma De doble filo Un grupo de chimpancés Ha decidido Invadir Un territorio vecino Poco después Un chimpancé Solitario Del grupo local Se cruza En su camino Y los invasores Atacan Entre los chimpancés Capaces de sentir Compasión Generosidad Y respeto Se dan también El rapto La violación Y el canibalismo La dieta De los chimpancés Es determinante En su comportamiento La mayor parte De los grandes simios Son vegetarianos Pero humanos Y chimpancés También necesitamos Carne En nuestra dieta Los cazadores Del grupo Se ponen en marcha Las frutas No son suficientes Ahora buscan carne Y los pequeños monos De la selva Son una presa fácil Su inteligencia Y la estructura Del grupo Les permiten Organizar la cacería Cada uno Ocupa su puesto Cercan a las presas Y atacan Los cazadores Se reparten el botín En función De su posición social Parece evidente Que los agresivos Hombres peludos De los primeros cronistas Eran chimpancés Pero ¿Qué o quiénes Eran los hombres peludos Tímidos y pacíficos De los que hablaban También sus crónicas? En 1928 Cuando ya se creía Que todos los grandes simios Estaban descubiertos Los especímenes Guardados en un museo belga Llevaron al descubrimiento De otro espíritu De estas selvas impenetrables Estos son Bonobos También conocidos Como chimpancés enanos A diferencia de los chimpancés Los bonobos Basan su estructura social En matriarcados Tal vez por ello O porque son Principalmente frugívoros La violencia de sus primos No existe entre los bonobos Su carácter pacífico Y su menor tamaño Podrían poner en peligro A los bonobos En caso de encontrarse Con grupos de chimpancés Pero el río Congo Pone a cada uno En una orilla Los bonobos Viven en las selvas Al sur del gran río Los chimpancés Es al norte Y el Congo Es un río demasiado poderoso Como para intentar cruzarlo Más aún teniendo en cuenta Que ninguna de las dos especies Sabe nadar Estos son probablemente Los pacíficos Hombrecillos peludos De los primeros cronistas Pasan el día Buscando frutos Y jugando A diferencia de los chimpancés No hay luchas Con las poblaciones rivales Ni raptos Ni violaciones Ni asesinatos ¿Cuál es el secreto Entre los bonobos Para esta ausencia De episodios violentos? El carácter pacífico De los bonobos Se debe a la estructura social Basada en el matriarcado Y a un vínculo Que une al grupo Como ningún otro Su constante práctica del sexo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los auténticos hombres de la selva Los pigmeos Aprendieron de chimpancés Y bonobos Dónde encontrar alimentos Y cómo poder acceder a ellos Durante cientos de años Bahacás y bayacas Han observando la selva Han observado la selva Han aprendido de sus criaturas Y aprovechado todos los recursos Que ofrece a quien sabe buscarlos Nadie como ellos Conoce el interior de la cuenca del Congo Y como grandes conocedores De su tenebroso interior Viven, cazan Y comen la mayor parte De los animales que la pueblan Son sencillamente Los mayores expertos En la fauna del Congo Son sencillamente que la ciencia conoce en esta jungla tienen un nombre en el idioma pigmeo. Pero hay uno al que los científicos no han determinado todavía. Uno al que los pigmeos llaman Mokele Mbembe. Desde hace cinco siglos corre la leyenda de que en el interior del Congo vive un grupo de dinosaurios que se salvaron de la extinción cretácica. Las primeras crónicas datan del siglo XVI y el primer dibujo de 1776. El 13 de febrero de 1910 el New York Herald le dedicó su portada y desde entonces expediciones americanas, japonesas, alemanas e inglesas han intentado encontrarlo. Pero ningún extranjero ha conseguido ver al Mokele Mbembe hasta la fecha. Para los pigmeos, el Mokele Mbembe es uno más de los animales de la selva. Hace dos años, un equipo español les mostró unas láminas de diferentes animales pidiéndoles que les dijeran cómo se llamaban en el idioma bayaca. Reconocieron y nombraron gorilas, chimpancés, elefantes. Cuando les mostraron dinosaurios como el supuesto Mokele Mbembe, los pigmeos dijeron que no conocían esos animales, que nunca los habían visto. Y entonces, les mostraron los rinocerontes. No, no, no. ¿Es el Mokele Mbembe un rinoceronte? De las cinco especies conocidas de rinoceronte, tres viven en el interior de las selvas y les gusta meterse con frecuencia en el agua. En África, sin embargo, las dos especies conocidas son de sabana. El rinoceronte blanco y el rinoceronte negro pastan y ramonean en espacios abiertos cubiertos de hierba. ¿Cabría la posibilidad de que otra especie de rinoceronte viviera en el continente africano, escondido en el interior de la cuenca del Congo? La cuenca del río Congo guarda con celo el anonimato de sus espíritus. La ciencia da por seguro que aún quedan cientos de especies por descubrir en esta inmensidad verde e impenetrable. De lo que no están tan seguros es de que dé tiempo a descubrirlas, porque la barrera que hacía invulnerables a los animales del Congo está cediendo. Anualmente se extraen diez millones de metros cúbicos de madera de las selvas africanas. Asia, donde la industria maderera se fijó en un principio, está tan diezmada que apenas resulta rentable. Ahora su punto de mira se ha centrado en África central, el segundo pulmón verde de la tierra. El problema no es sólo la tala y la destrucción del entorno que les rodea. Para acceder a los árboles rentables, las madereras abren pistas en un mundo aislado y virgen hasta entonces. Y a través de estas vías, la selva se desangra. Una selva en silencio. No hay animales más allá de los insectos. Las pistas abren el paso a comercios paralelos al de la madera. El tráfico de carne de animales de la selva se incrementa año tras año despoblando la espesura alrededor de las pistas. A pesar de las prohibiciones, el comercio de la carne de bosque se acentúa. Hoy, 30 millones de habitantes de la cuenca del Congo compran y comen entre 3 y 5 millones de toneladas métricas de carne de animales salvajes. Y el consumo suele empezar en las pistas que abren las madereras. Un estudio ha demostrado que los poblados donde no se han instalado las madereras consumen entre la mitad y un tercio de carne de animales salvajes que en aquellos en los que sí están. Para la gente local, pobre y sin recursos, la caza es una tentación irresistible. Y teniendo en cuenta la absoluta falta de recursos de la mayoría, los grandes mamíferos, los más frágiles y amenazados animales de la selva, son los más apreciados. Con un cartucho que cuesta 500 francos cameruneses, 0,76 euros al cambio, un cazador puede conseguir 1.000 francos si mata un antílope pequeño. Si mata a un gorila, el precio puede subir hasta 35.000 francos. Y es sólo la antesala al mayor de los negocios, la búsqueda del legendario tesoro del interior del Congo. El marfil. Los elefantes de selva tienen el marfil de mayor calidad de cuantos existen en el mundo. De nuevo, China y el sudeste asiático se convierten en mercados sordos a la prohibición internacional. Y los cazadores furtivos se juegan la vida o la cárcel a perpetuidad por conseguir unas ganancias que de otra forma estarían fuera de su alcance. Mientras las barreras con el mundo exterior se debilitan, en el interior del baile en Vele, una familia de gorilas sale a por un bien muy escaso en la selva. El secreto de la riqueza de los vai, aquello que atrae a los animales y los saca del refugio oscuro del interior de la jungla, se esconde bajo el agua y las hierbas. Las aguas que empapan en el subsuelo y corren en la superficie de los vai están cargadas de los minerales y las sales que tanto escasean en la espesura. Los elefantes las extraen taladrando el sustrato con las trompas, pero los gorilas no necesitan algo tan drástico. las plantas del vai están cargadas de esas mismas sales. Durante horas, bajo la atenta vigilancia del macho de espalda plateada, la familia se alimenta plácidamente. Hasta el descubrimiento de los vai en 1992, no se sabía prácticamente nada del comportamiento de los gorilas de llanura. cuando los científicos llevaban décadas estudiando a los gorilas de montaña, los de llanura seguían siendo unos auténticos desconocidos. La selva hacía muy difícil el acceso y observación de las familias, pero en los vai los gorilas salieron a la luz. Una de las primeras cosas que se vio es que los gorilas lavan cuidadosamente su comida antes de llevársela a la boca. para un bebé gorila el vai es un lugar lleno de posibilidades para aprender. el pequeño ve a los mayores comer plantas y hierbas con tanto deleite que le provoca unas ganas terribles de probar lo que comen. pero desde la espalda de su madre le resulta muy difícil y bajar al suelo es muy peligroso. Dejar la protección de una madre en el interior de la selva supone un riesgo mortal porque cada sombra puede esconder un enemigo. Pero aquí a campo abierto papá y mamá gorila tienen una visión extraordinaria. Papá parece relajado así que espera el momento y baja. una vez más es una suerte tener a papá cerca sobre todo si es un papá de 200 kilos de puro músculo. El suelo es un lugar fresco y divertido para un bebé gorila. Por fin el futuro espalda plateada realiza realiza su primera hazaña. Él solito ha conseguido un jacinto de agua y en la seguridad de la confortable espalda de su madre disfruta del trofeo. A pesar de la fuerza de los grandes machos de espalda plateada los gorilas también tienen enemigos naturales en el interior de la jungla. Son otro tipo de espíritus del Congo permanecen invisibles resulta imposible saber cuándo los tienes cerca y son mucho muchísimo más peligrosos que cualquier otra criatura de la selva. Este es el virus del ébola el organismo más mortífero de la tierra. Cuando el ébola infecta a una población humana puede llegar a matar al 90% de los contagiados y los gorilas son aún menos resistentes. Se cree que el virus ha podido matar al 25% de la población mundial de gorilas y los cazadores furtivos que acceden a la selva por las pistas que abren las madereras transmiten la enfermedad a las poblaciones humanas con la carne de los grandes simios. El virus aparece infecta al 100% de los que entran en contacto con él mata hasta un 90% de los infectados y desaparece. Para intentar erradicarlo los científicos se llevan haciendo la misma pregunta desde hace dos décadas ¿dónde se esconde el virus mientras permanece inactivo? Esta es la cueva Kitum en la frontera entre Uganda y Kenia. Aquí dentro se contagiaron dos personas dando una pista del escondite del ébola. Porque los guardianes del secreto del virus viven en el interior de la cueva. Murciélagos Los científicos saben ahora que algunas especies de murciélagos frugívoros guardan al más peligroso de los espíritus del Congo en su interior. A ellos no les afecta pero son los mensajeros de la muerte. Al caer la noche los murciélagos sobrevuelan la selva en busca de fruta y en esas incursiones nocturnas siembran las hojas del virus escondido en sus excrementos. Luego los gorilas comen las hojas y el ébola reaparece. Así es la selva del Congo cerrada impenetrable llena de espíritus a los que no les gusta dejarse ver llena de criaturas que parecen desdibujarse entre el mito y la realidad. Hay quien dice que las terribles enfermedades que afectan a los humanos que se internan en el Congo son la última defensa de sus espíritus. O tal vez solo sea una respuesta a las agresiones externas que intentan acabar con la selva. Sea mito o realidad la cuenca del Congo es un mundo que se acaba. Si se sigue con las extracciones irracionales de maderas minerales y suelo las selvas del Congo desaparecerán y con ellas se irán para siempre sus maravillosos y desconocidos espíritus. lesión de maderas